Ella reveló algo que nos dejó frío, el secreto que su madre se llevó a la tumba. Ella no es hija de quien creía, sino de un romance que tuvo Jenny Rivera. No cargar un secreto tan pesada en mí. Quería soltarlo. Porque las cosas hubieran sido muy diferentes si hubiéramos sabido esta información. A 10 años de la pérdida física de Jenny Rivera, Yénica López reveló una noticia que sorprendió a todos sus seguidores y que de inmediato se hizo tendencia en los medios de comunicación. Pues su madre, la conocida diva de la banda, se llevó con ella a un gran secreto, que finalmente su hija tuvo que darse a la tarea de investigar. Fue recientemente que Yénica, la más pequeña de las hijas de Jenny Rivera, estrenó su podcast, en donde reveló una de las situaciones que más trabajo le ha costado afrontar. Misma que fue cuando se dio cuenta de que su madre no le dijo la verdad sobre su ascendencia. ¿Qué pasó? ¿Alguna clave? ¿Alguna idea de quién es mi papá real? Sin embargo, antes de que esto fuera destapado, se sabía que la intérprete de Mariposa de Barrio tuvo a chiquis Jackie y Michael con José Trinidad Marín. Mientras que sus hijos menores, Yénica y Johnny, fueron fruto de su matrimonio con Juan López. Pero ahora descubrieron que eso no es del todo cierto. Y aunque Yénica intentó dejar a un lado este tema, pues ella pensaba que su papá sí era Juan López, No obstante, reveló que en su familia siempre existió el rumor de que alguno de los hijos de Jenny no era del padre que ella decía. Esto causó que Yénica pusiera aún más atención a las características que no comparte con sus hermanos, como el hecho de que son extrovertidos y ella no, o que siempre se sintió distante de ellos. Así que la menor de las hijas de Jenny se dedicó a investigar acerca de su ascendencia. Sin embargo, la respuesta no la encontró cuestionando a su familia, pues a pesar de que le dieron pistas, nunca pudo dar con su verdadero padre con esta información. Fue hasta hace un año que se hizo otro test de ADN que finalmente se dio cuenta quién es su padre biológico. Pero por motivos de privacidad, tanto de ella como de su papá y Jenny Rivera, ella no quiso revelar quién es su padre. Actualmente ella comprende por qué Jenny Rivera nunca le reveló la verdad y enfatizó que su amor por su mamá no ha cambiado.